Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de nuestra franja Momentos que Inspiran. El día de hoy me encuentro nuevamente con nuestro amigo Ticuy, la mascota del coleño José Félix Restrepo. El tip de nuestro video es el siguiente, seamos oportunos en la reflexión pedagógica. Cuando estemos haciendo el diligenciamiento de nuestro portafolio pedagógico, no nos olvidemos de escribir en el momento lo que sentamos, lo que pensamos. Sojemos para después lo que podemos hacer hoy, seamos oportunos, igual en nuestros procesos educativos. Cuando hay una situación, resolvámosla en el momento y no la aplacemos. ¿Por qué? Porque después puede ser pintado. La reflexión es en el momento, es ahí mismo donde pasan las cosas, donde las tenemos que reportar. Un abrazo profes y recuerden ser oportunos en su reflexión. Un abrazo.